De tus ojos nacen las razones Para que no seas feliz Nacen las canciones que yo escribo para ti Por tu boca fresca y por tu piel también De mi amor Nacen las preguntas que se hacen en mi corazón Y en cada latido la respuesta eres tú Solamente tú en mi vida estás tú Nacen el alma mil emociones Nacen te quiero solo para ti Nacen el alma mil cosas bellas Nacen mi vida si tú estás aquí Y si hoy quisieras darme un poquito de tu amor Seguro que me estalla el corazón Nacen el alma Nacen las preguntas que se hacen en mi corazón Y en cada latido la respuesta eres tú Solamente tú en mi vida estás tú Nacen el alma mil emociones Nacen te quiero solo para ti Y si hoy quisieras darme un poquito de tu amor Seguro que me estalla el corazón Hazme en el alma